¡No, no, no! ¡Ey! ¡No, no! ¡Perdone! ¡Perdone! ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas! ¿Tú estás en qué tal sorpresa? ¿Terminaron con la fiestita? Bueno, perdonen que les corten de esta manera pero me avisaron que ya se va a terminar el programa así que no voy a entrar. ¿Dónde está el hijo de p*** de Martins? ¿Dónde está? ¡Al fondo, al fondo! ¿Otra vez me hiciste lo mismo, pelotudo de mierda? Ah, me dejaste metido ahí atrás. ¿Me prometiste que iba en tenis? No sabés con quién te has metido, Martins. Te voy a meter un juicio, te lo juro, che. Mirá, me vas a devolver hasta el último centavo que invertí en mis producciones, ¿ah? No te voy a dejar ni un p*** de soldi para que salgas con tu princesita, hijo de p***. Por favor. Si ustedes no se salgan, ¿eh? Lo del jurado. Los tres son una manga de hijo de p***. ¡Tres! Y dos. Vos, Ricardo Marán. Por favor. Vos que pensás... Caliente la boca. Caliente la boca. Mirá, Ricardo Borán. Si vos pensaste que teniendo temido no te lo voy a decir en tu cara. ¡Sos un pelado de mierda! Eso lo estás hecho. No sabés con quién te has metido, Morán. Te voy a destrozar con nombre y apellido. Y para que vean que no soy ningún resentido les voy a dar una mano. Mirá, afuera del canal están robando como cancha. Hay muchas delincuentes. Así que los tres les recomiendo que se vayan a la recalcada. Con... Que lo recontra a mi p***. Hijo de un camión de mil p***. Morán te mato. Y... Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!